Hoy en El Explicador, el telescopio espacial James Webb logró capturar las imágenes de algunas de las primeras galaxias del universo. Son algunas de las imágenes más valiosas y conmovedoras que han sido generadas por la astronomía moderna. Además, y en exclusiva en Patreon, un grupo inglés ha desarrollado sangre artificial con células humanas construidas con células madre. Esta sangre artificial ha sido usada ya en ensayos con humanos con éxito. Esta tecnología tiene un valor potencial enorme para todos los sistemas de salud del planeta. Una gran noticia. Busque nuestros audios en SoundCloud, soundcloud.com diagonal el guión explicador. También nos encuentra usted en Spotify, en Patreon, patreon.com, el explicador guión bajo Enrique Gannem. Nos encuentra también en Amazon Music y también en iTunes. Los detalles los encuentra usted en la descripción que aparece abajo. Gracias. 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 Gracias.